Vamos a hablar un poquito de las marcas japonesas hoy. Primeras marcas que incursionaron en el audio high-end. Acá ven la construcción, miren el toroidal. Pre-Nagamichi, construcción minimalista. Tipo quad, miren el bote alto, impresionante. La calidad, el tope de línea, el bote... Bueno, y acá tienen la potencia, como estaba construido. Estos son primeras, de los primeros equipos que se fabricaron en high-end. Son ultra rápidos, la verdad que el sonido, una velocidad terrible. El ancho de banda es impresionante. Los transistores también son de alta velocidad, son neck. Bueno, primeros equipos high-end, ¿no? El tema bipolar, japonés. Primeros experimentos. Akamichi 410, potencia 420. Miren la construcción minimalista, tipo quad, ¿no? Esto suena bien de verdad. Miren el toroide, miren el circuito. El diseño como debe ser un equipo Akam. Porque muchos hablan de Spectra, de las marcas que vinieron después, ¿no? Americanas que se quieren llevar los laureles. Y los japoneses ya habían experimentado con esto porque... Ya tenían los transistores con qué iban a hacer funcionar estas máquinas, ¿no? Tal es así que los Spectra, cuando arrancaron, funcionaban con... En su mayoría, todos con transistores Hitachi. Bueno, moja. Mucho en otras partes. Empresas como Yamaha, Nakamichi y Sony experimentaron mucho con el verdadero audiojagin japonés. También Luxman, pero... Los experimentos los hicieron Nakamichi, Yamaha y Sony. Los que más experimentaron. Escuchen el disco. La limpieza de sonido, ¿no? La música de los parsoons es difícil, lo siento. Quieren el impacto del bajo. Una descripción sonora impresionante. Ellos lograron un sonido... Nakamichi logró un sonido... Para mí los mejores equipos de Nakamichi son los primeros. Lograron un sonido suave, con cuerpo. Como hacía Luxman, que Luxman justamente tenía esa particularidad. Y lograron un sonido con cuerpo. No duro como otros modelos, como Aku Face, o como otras marcas que también experimentaron. Inventaron pero el sonido salía muy duro. Se lo muestro con la tapa abierta para que lo conozcan. Tienen lunes variables como tienen los Yamaha, en algunos casos, pero es un contour que baja el volumen. O sea, no hace falta un contorno, no es un lónimo. Vamos a cuidar otro tipo de lunes. Vamos a cuidar otro tipo de lunes. No, 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 no. No, no. Gracias por ver el video. El sonido es muy limpio, ¿no? Es una empresa que ya había incursionado en el audio, high-end, cuando muchas empresas después de los noventa se quisieron llevar los laureles, y no es así, ¿no? Ya los japoneses ya habían experimentado. Y bueno, sonidos más rápidos, circuitos ultralineales. Es la limpieza del sonido, ¿no? El sonido es muy limpio. Sin perder la magia de la lama media, ¿no? Del cuerpo que los equipos high-end actuales no lo tienen. Escúchame, ¿eh? En detalle. I can see the glow Of a distant sun I can feel it inside Maybe this day Could be the one I can hear the roar Of a distant crowd And I'm waiting for me Calling my name Shouting out loud Holding on Is always easy Yo tengo varios equipos Nakamichi El CA7, el PA7 No me gusta, la verdad, cómo suena. Me gusta más esto, que es más sencillo, mucho... Rapidísimo el circuito, pocas cosas. Como si hacían los equipos... Hacía espectra, ¿no? Las empresas que fabricaban. Que para mí, de las marcas Hayen, fue una de las que más me gustó. Porque hacían todo un circuito rápido Que... Y con transistores De... Con un ancho de banda muy grande Bueno, eso tiene este equipo que me gusta. Y encima todo lo que se puede mejorar en un equipo Porque esto, tengan en cuenta que son capacitores Esto poniéndole capacitores El Nacilnik Y todo ese tipo de cosas Puedes mejorar aún Mejorar el sonido Porque, miren En la parte de... Y al tener pocos circuitos Es más fácil Hacer el U-Gray Miren la limpieza Tengan en cuenta que venimos de escuchar valvular Y es difícil Miren qué buena calidad el sonido La limpieza que tiene el sonido Este equipo suena bien en serio, ¿eh? Miren la limpieza analyses Miren la limpieza Abre la limpieza Y el yendo Miren la limpieza Y el yendo Miren la limpieza Logramos un ancho de banda magrina. Esto es lo que yo llamo las cosas bien hechas, ¿no? Porque a veces... A veces nos dejamos llevar por equipos que son tremendamente grandes y no tiene nada que ver eso, ¿no? No indica nada, que pese 40 kilos. Está bien, el caso es que es lindo tener equipos. Escuchen el piano. No indica nada, que pese 40 kilos. 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 En fin, siguió Nakamichi con trasestores bipolares, de alta velocidad, de un ancho de banda terrible. La verdad que hay equipos que hizo Nakamichi. Los primeros equipos que hizo Nakamichi eran serios, de verdad. Como las caseteras, la verdad que Nakamichi. Les mando un abrazo gigante. Les mando un abrazo gigante. Pre 410 de Nakamichi. Trafo Torvidal. Bote enorme. Power 420. Este me gusta mucho más que el modelo, el otro más grande, que también lo tengo. Que viene con el System One. Este me gusta mucho más, como suena. Les mando un abrazo.